¡Aplausos! 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 Así como el director de Cielo, José Cervantes Pérez. ¡Un aplauso! ¡Aplausos! 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 Enseguida ocasionemos la entrada de nuestros soberanos que les han puesto en alto en nombre de la Universidad. José R. I. y Arturo I. ¡Aplausos! Un día la Revolución se vuelve deseo, y el deseo con la perseverancia y la entusión se puede hacer una realidad. Y esto fue lo que yo viví. Planificando y corrigiendo errores, logré algo que me produce. Obtengo con ello el sentirme plena y satisfecho. Concluyo que en la vida hay triunfos y fracasos. Existen personas pobres que distribuyen su vida. Personas que sufren que comunican alegría. Personas incomprensidas que saben sorprender. Personas puras que conquistan por mirar. Personas pacíficas que caminan pintando paz. Personas bondadosos que a todos tienen la propiedad. Personas perseguidas que saben perdonar. Y personas cuyos secretos es amar. Y el amor escribe las páginas más bellas de nuestras vidas. Quiero darles las gracias a todas esas personas que estuvieron conmigo apoyándome. Y que hicieron todo esto posible en mí. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Les queremos agradecer a todos nuestros queridísimos alumnos que nos vienen a acompañar el día de hoy. Gracias a todos. A todas nuestras familias, señores padres, mamás, a nuestros amigos catedráticos. Les doy la más cordial bienvenida. Y las gracias aprovechando por estos momentos tan grandes que nos hacen pasar a nosotros, a nuestros alumnos, a ustedes mismos. Y bueno, es la sexta vez que se hace este maravilloso evento. Espero que por hoy siga siendo uno más y el antecesor del año que viene. Yo sé que es un esfuerzo muy grande para todos ustedes jóvenes. Es una motivación muy grande para todos los que acaban de ingresar por el septiembre. Y yo sé que es una tristeza para todos los que ya se van. Pero bueno, la vida tiene que seguir y las vistas tienen que continuar. Ya para terminar quisiera hacer mención nada más. Hace tiempo un grupo de jóvenes se me acercó para pedirme algunas opciones de titulación distintas. No sé si estén por aquí, no los alcanzo a ver, estoy un poco viejo. No veo de lejos. Pero les quiero avisar nada más que bueno, los estamos escuchando, estamos trabajando para ustedes. Y ya contamos con una opción nueva de titulación. Espero que haya sido la solución si están por aquí, que estaban solicitando. Y muchas gracias por esta invitación que nos hicieron. A mí personalmente me da mucho gusto. Y bueno, espero que el año que entra me vuelvan a invitar. Que pasen muy buenas noches jóvenes y pues vamos a disfrutar de este queso y esta. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!